Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo un vídeo en el que vamos a romantizar el hacer planes sola. Yo creo que es súper importante saber pasar tiempo solo o sola, la verdad. Es algo que este 2023 he implementado muchísimo, el hacer planes sola. Estoy segura que a todos nos ha pasado el decir, ay, quiero ir a un sitio, pero es que como no va nadie, pues no voy. Pues no es así. Si no va nadie, cogemos y vamos con nosotros mismos. Bueno, aparte de eso, yo creo que también es bastante importante como para conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué no, en qué queremos gastar nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Traigo unas ideas de planes que podéis ir haciendo solas poco a poco. Así que pues nada, os dejo con el vídeo. Voy a empezar ya a prepararme, que bueno, no os he contado el primer plan de hoy, pero bueno, el primer plan es voy a coger el coche, me voy a ir hasta la playa y voy a estar ahí yo tranquilamente, yo sola, leyendo, tal y cual. Y después, como tengo que ir al gimnasio, pues ya me voy a llevar la bolsa del gimnasio y en cuanto termine de estar en la playa, me voy directamente. Bueno, pues ya estoy lista. Bueno, de ropa quería ir cómoda, así que me he puesto este conjunto deportivo que ya enseñé en otro vídeo. Luego, pues bueno, me he hecho una coleta porque tenía ya el pelo bastante sucio y hoy me toca lavármelo, así que pues por eso la coleta. Y luego voy a llevar en la mano una toalla de la playa y luego ya llevo mi bolsa del gimnasio. En el que, aparte de las cosas del gimnasio, llevo pues una botella de agua, el libro que quiero leer, los cascos, la llave del coche, la cartera y bueno, ya luego toda la ropa y la toalla del gimnasio. Son ahora mismo las dos y media de la tarde. Y nada, me voy ya porque no me apetece mucho que lleguen las cinco y así porque es a la hora a la que la gente pues sale de clases y todo eso y la verdad es que la carretera se llena de coches. Iba a salir de casa y me he dado cuenta que tengo la camiseta bota. Vale, pues estoy ya en el coche, nos vamos rumbo a la playa. La verdad es que no se tarda mucho en llegar hasta la playa desde mi casa, o sea, a lo mejor son como literalmente cinco minutos en coche, así que nada, nos vamos. Bueno, pues acabo de aparcar, así que nada, voy a quitar ya la llave del coche y nos vamos. Bueno, pues son las cuatro menos cuarto. Y he decidido irme ya al coche a seguir leyendo porque es que estoy muerta de frío. Realmente no me queda mucho para terminarme el libro, creo que leyendo una media hora más ya me lo termino. Voy a echar el asiento para atrás. Bueno, pues ya estoy aquí en los aparcamientos del gimnasio. Ya lo del gimnasio sí que sí, no lo voy a grabar porque eso es algo que hago en mi día a día. Ir al gimnasio sola es algo que de vez en cuando sí que hago. Normalmente suelo ir al gimnasio con mi hermana y tal, pero bueno, cuando ya no va y tengo que ir yo, voy igualmente, aunque tenga que ir sola, como por ejemplo hoy. Hasta dentro de otro día. Bueno, pues es un nuevo día y otro plan para hacer sola. El plan de hoy es un plan de pizza y peli, así que nada, voy a ir a comprar la pizza. Luego también tengo que elegir qué peli voy a ver, que realmente no lo sé muy bien, así que tengo que elegirla bien. Y pues también ya que estoy voy a comprar algo así para beber y tal. Me voy al supermercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El siguiente plan que tengo para hacer sola es hacer un poco de journaling. Este cuaderno del bullet journal ya lo tenía, que yo lo utilizaba hace bastante tiempo como un tipo agenda, pero bueno, le quité las hojas viejas y le he dado una nueva vida a este cuaderno. Como habéis visto también me he apuntado el horario para organizarme con el día y bueno, lo que hice este día fue hacer unas afirmaciones. Estuve mirando ideas en Pinterest de qué podía poner y bueno, las afirmaciones básicamente consisten en poner cosas positivas que tienes en tu vida. Yo por ejemplo puse estoy sana, amo aprender cada día algo nuevo, amo a la persona en la que me estoy convirtiendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya ha llegado el último plan de este vídeo. Hoy es martes y como todos los martes y jueves tengo que ir a la academia. Entonces, aprovechando que ya tengo que salir de casa desde por la mañana, siempre como que he querido hacer tipo un desayuno estilo branch y tal. Así que bueno, he encontrado una cafetería bastante mona en la que aparte de desayunar pues también voy a luego a trabajar con el ordenador editando y tal, porque tengo bastante que editar. A unos 10 minutos de mi academia sí que está muy bien. El problema es que está lloviendo muchísimo, o sea, encima hace típica lluvia con viento y sé que me voy a mojar entera, así que me estoy planteando el ir en metro. Outfit check, nada, los pantalones anchos. Bueno, debajo de esto llevo un jersey negro, sin más. Bueno, luego también llevo una bufanda que sinceramente yo no soy mucho de bufandas, pero estos días hace bastante frío. Luego nada, el bolso de la academia como siempre, el paraguas y ya está. Ya estoy aquí, ya he llegado. Estoy ahora con el Google Maps para llegar hasta el sitio. Pone que son nada, 6 minutitos andando. Así que nada, a ver qué tal. Os podéis creer que acabo de llegar y está cerrado, porque yo no me lo creo, la verdad. Tuve que buscar una cafetería normal y corriente a todo correr, porque si no, no me iba a dar tiempo a editar y después a ir a la academia. Así que nada, me pedí un colacao y un sándwich vegetal. Bueno, como podéis ver, solo me dio tiempo a editar dos minutos del vídeo, porque solo pude estar editando como unos 15 minutos. Os voy a contar la odisea que he pasado. Me da un poco de vergüenza grabar en la calle, pero bueno. A ver, la cosa es que yo tenía miradas como muchas cafeterías, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que he elegido una y la que he elegido estaba cerrada. Entonces digo, va, pues me voy a otra de las que tengo guardadas. Vale, pues es que resulta que estaban todas como a un kilómetro, o sea, súper lejos, ¿vale? Y la cosa es que, claro, yo tenía que desayunar un poco rápido para que me diese tiempo a editar algo para ir luego a la academia. Entonces, bueno, básicamente he estado editando solo como 10 minutos, literalmente. Ha sido un poco medio fail, la verdad. Pues nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Sinceramente, la temática de este vídeo me encanta, porque como ya he dicho al principio del todo, me parece súper importante el hecho de hacer planes solos y de atrevernos a salir de casa y hacer cosas por nuestra propia cuenta sin tener que depender de nadie. Así que nada, recordad que también me podéis seguir en el resto de mis redes sociales, que os las voy a dejar por aquí. Y nada, si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle like, compartir y suscribiros. ¡Hasta la próxima!